Popurri Mexicana al Grill, al Grill, vámonos Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es fin de semana y me empiezo a divertir Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es fin de semana y me empiezo a divertir Oh, feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz El viernes me desvelo y el sábado también Y el domingo me enredo, que me quiera bien Feliz, feliz 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 El viernes con Teresa y el sábado Raquel Y el domingo Vanessa, la que me tratan de El viernes con Teresa y el sábado Raquel Que el domingo parece la que me trata bien Oh, 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 feliz, 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 feliz Bailar de caballito es el ritmo más sensual Yo lo bailo contigo, tiene oportunidad Bailar de caballito es el ritmo más sensual Yo lo bailo contigo, tiene oportunidad Oh, oh, feliz, 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 feliz Atención muchachas y muchachos Ha llegado la hora de bailar El ritmo del baile, baile, baile El caballito ¡Cole aquí un bocando! Hay para mi gente de Cerano Tu y la Pan de Guerrero La gente de Sinaloa, Jalisco Cuando vas al baile, ¿qué te dice tu mamá? Cuando vas al baile, ¿qué te dice tu mamá? No bailes de caballito, que te voy a regañar No bailes de caballito, que te voy a regañar Cuando llegas al baile, ¿qué te dice tu papacito? Cuando llegas al baile, ¿qué te dice tu papacito? Vente mamacita a bailar de caballito Vente mamacita a bailar de caballito Te toma bien apretada, te coge por la cintura Te toma bien apretada, te coge por la cintura Tú mueves muy bien los hombros y la cadera con sabrosura Tú mueves muy bien los hombros y la cadera con sabrosura Y luego te dice el oído Ay, chiquitita guita, preciosa, vente yo, mamá Cómo te quiere tu papacé Ay, chiquitita guita, preciosa, vente yo, mamá Cómo te quiere tu papacé Ay, chiquitita guita, preciosa, vente yo, mamá Cómo te quiere tu papacé Ay, chiquitita guita, preciosa, vente yo, mamá Cómo te quiere tu papacé ¿Y eso? ¿Qué le pasa a Lupita? I don't know A toda la gente En Ishoacán, salud ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a esa niña? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar ¿Por qué ya no baila? Su papá ¿Qué dice su papá? Que no ¿Qué dice su mamá? Que sí ¿Qué baila Lupita? Sí, sí ¿Qué baila Lupita? Sí, sí Mambo, 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 sí Sí, sí ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a esa niña? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar ¿Por qué ya no baila? Su papá ¿Qué dice su papá? Que no ¿Qué dice su mamá? Que sí ¿Qué baila Lupita? Sí, sí ¿Qué baila Lupita? Sí, sí Mambo, 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 sí Sí, sí Ja, 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 jo, 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 jo y humo Todo el mundo está bailando, todo el mundo disfrutando Se prohíbe estar sentado, vamos todos a bailar Se prohíbe estar sentado, vamos todos soproviendo Vamos todos ya a gozar, vamos todos ya a bailar La lupita que me baila se menea a todo dar Cuando ella se está moviendo yo me empiezo a acelerar Se acelera todo el mundo, nadie deja de bailar El ritmo del tipo cuando es un ritmo sensacional Se escucha una voz decir, la ropa me está estorbando Con esternos feliz, a chorros estoy sudando La lupita que me baila se menea a todo dar Cuando ella se está moviendo yo me empiezo a acelerar Se acelera todo el mundo, nadie deja de bailar El ritmo del tipo cuando es un ritmo sensacional Y aquí suena Y bailele, 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 bailele ¡Y aquí suena! Buah, 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 buah Hay la bañita de México, Querétaro, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Perú ¡Hey!